Es tiempo de ponerse de pie, pues tu luz viene por la gloria del Señor. Es tiempo de ponerse de pie, pues tu luz viene por la gloria del Señor. Levanta tu mirada y miraremos, que tu corazón se junta y se vigilante. Ve a ti tus hijos, que vuelvas a ti, construyendo el nuevo amanecer. Jerusalén, Jerusalén, quítate el marco de tristeza. Jerusalén, Jerusalén, canta y baila para Dios. Hermanos y hermanas, nos unimos espiritualmente para celebrar esta noche la Cena del Señor. Invoquemos juntos el nombre de nuestro Dios, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, el Sumo y Eterno Sacerdote, que hoy nos deja la Eucaristía, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Con un corazón humilde, para poder participar de esta Cena, como si fuera la primera, como si fuera la última, invocamos la misericordia del Señor. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, Señor ten piedad... Cristo, Cristo, Cristo ten piedad... Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, el Padre que es lento a la cólera y rico en piedad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con gratitud por el regalo que significa este triple don, la Eucaristía, el sacerdocio y el amor fraterno, damos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, oh Señor. Gloria a Dios que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Señor y clórico, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres Santo, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo te reina en la gloria de Dios Padre, Amén. Gloria a Dios que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Dios que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Para pedir la gracia de Dios, oremos. Dios que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Dios que reina en las alturas, que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Concedenos que de tal sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Este mes será para ustedes el mes inicial. El primero de los meses del año, digan a toda la comunidad de Israel. El 10 de este mes, consiganse cada un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con el vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tendrán en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora de este busco. Lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después, tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el linter de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amadas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalia y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto los hombres como animales, y daré un justo estarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén al verlo. Yo pasaré de largo, y si ustedes se librarán del golpe de exterminador cuando yo castille al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor al Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones con única excepción perpetua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y dio gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que el vuelva. Palabra de Dios. 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 Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón El propósito de entregarlo Sabiendo Jesús que el Padre había práctico todo en sus manos Y que él había venido de Dios y volvía a Dios Se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se lató a la cintura Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos Y secárselos con la toalla que tenía en la cintura Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí Jesús le respondió No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí Jesús le respondió Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte Entonces, Señor, le dijo a Simón Pedro No solo los pies, sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo El que sea bañado no necesita lavarse más que los pies Porque está completamente limpios Ustedes también están limpios, aunque no todos Él sabía en quién lo iba a entregar Y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios Después de haberle lavado los pies, se puso el manto por toda la mesa y los pido Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes Ustedes me llaman Maestro y el Señor Y tienen razón, porque lo soy Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes Esta es palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hacemos nuestras las palabras de San Pablo a los Corintios Que es el relato más fiel, porque es el más antiguo De lo que ocurrió aquella noche Cuando Jesús se reunió a celebrar la Pascua de los judíos con sus discípulos Y terminó celebrando la primera Eucaristía Nosotros les transmitimos lo que recibimos de los apóstoles Que estando Jesús aquella noche a la mesa Tomó pan Y luego de pronunciar la bendición De partirlo y dárselo a los discípulos Hizo lo mismo con la copa Diciendo Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna Que derramo por ustedes Y lo más importante Después de ofrecer el pan Que ya sería su cuerpo Después de ofrecer a beber la copa Que para ese momento era ya su propia sangre Les dijo Y nos dice a nosotros Y a los cristianos de los siglos venideros Para siempre Hagan esto en memoria mía Cada vez pues Que nos reunimos Para la celebración de la Eucaristía Volvemos a hacer memoria De lo que Jesús realizó aquel día Pero cuando decimos en liturgia La palabra memoria No significa lo que humanamente entendemos Que es un recuerdo Cuando celebramos la cena del Señor Se vuelve a ser presente Aquí y ahora El mismo Jesús sacerdote Independientemente del que presida Es Cristo El que vuelva a decir Tomen y coman Esto es mi cuerpo Y nos dice luego Tomen y beban Esta es mi sangre En esta Eucaristía Que es la primera de todas Quisiéramos celebrar Con esa condición profunda De saber Que estamos con Jesús Que cada uno de ustedes Es uno de sus discípulos Que tiene el privilegio De compartir la cena del Señor Como se llama esta misa Del jueves santo Por la noche Será Una ocasión particular Porque Junto con instituir El sacerdocio Y la Eucaristía Tan ligados A lo que hemos predicado Jesús Se despojó de su manto Se ató una túnica Una toalla A la cintura Y se puso a lavar Los pies de sus discípulos En señal De que el servicio El más humilde Que solían prestar Los esclavos O el último De los sirvientes A los huéspedes Convidados A la casa Esta noche Como bien lo saben En ninguna Eucaristía Celebraremos Ese bello gesto Pero si espiritualmente Vamos a pensar Si Cristo Se quitó un manto Para atarse Luego a la toalla Y lavar los pies Uno a uno De sus discípulos Nos vamos a preguntar Seriamente De que mantos De soberbia De vanidad De prejuicios Etcétera Cada uno Lo podrá meditar De que mantos Me tengo que desprender yo Para lavar los pies De mis hermanos No será físicamente Esta noche Pero los servicios Más humildes Mañana Es la solidaridad Con la que está sufriendo En tantas fórmulas Podemos traducir Ese lavado de pies El maestro Nos da un ejemplo Y un mandato Diciéndonos Hagan ustedes lo mismo Y agrega Serán felices Si lo ponen Si lo ponen en práctica En la solidaridad Hasta que duela Decía nuestro primer santo Queremos No solo esta noche Pero como tarea Lo vinidero Estar disponibles Para lavar los pies De los demás A este Cristo sacerdote Que nos dejó Como alimento Su propio cuerpo Su propia sangre A este Jesús servidor Que sin reparo Se desprende De su manto Y se pone a los pies Como el más humilde De todos A Él sea Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vamos a imaginar Por un instante Que Jesús Viene a nuestros pies Se acerca Y nos lava Los pies Con humildad Permitimos que el Señor Venga hasta nosotros Vamos a meditar Así como espiritualmente Como ya harán Vamos a imaginarnos Que espiritualmente El Señor Viene hasta cada uno De ustedes Para lavarles sus pies Permitámoselo Con humildad Para que mañana Lo metemos Lavando los pies De nuestro propio Un mandamiento nuevo Revolució el Señor Que nos amáramos todos Como Él nos amó Que nos amáramos todos Como Él nos amó La señal de los cristianos La señal de los cristianos Es amarse como hermanos La señal de los cristianos Un mandamiento nuevo Un mandamiento nuevo Que nos amáramos todos Que nos amáramos todos Como Él nos amó Oramos Oramos Esta noche Por la Iglesia Que ha recibido De manos del Maestro El regalo de la Eucaristía Para que nunca falten en la Iglesia Dispensadores de los Sagrados Misterios Por eso Oramos de un modo especial Por el Papa Francisco Que siempre se acoge A nuestra súplica Para que Jesús Sacerdote Lo siga bendiciendo En la misión De guiar el rebaño De la Iglesia Universal Royemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos En este día Jueves Sacerdotal Por excelencia Encomentamos A todos aquellos A quienes ustedes Le llaman Sus pastores Por nuestro Obispo Celestino Por sus caladores Más cercanos Por estos humildes siervos Padre Max Y quien les habla Para que Dios Nos regale Ese olor a ver De cercanía De sencillez En la misión Que nos ha confiado Y para que en este día Renovemos Nuestras promesas De fidelidad En la misión Encomendada Royemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Oramos Para que nunca Falten en la Iglesia Es una profecía Del Señor Les daré pastores Según mi corazón Para que no falten Jóvenes generosos Que dejándolo todo Sigan la vida Sacerdotal Y religiosa Y por la perseverancia De quienes se forman En seminarios O enunciados Royemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos El gesto Que nos imaginamos Es una tarea Cotidiana Hacer nosotros mismos Lavar los pies De los hermanos Por todas las obras De caridad Por todos los voluntariados Por todos esos apostolados Que desarrollamos A la manera de Jesús Con humildad Para que el Señor Bendiga abundantemente Especialmente Aquellos que en estos días De contingencia Se desvelan En el campo De la salud Y en la atención De los más pobres Y excluidos Royemos al Señor En un momento de silencio Cerramos nuestros ojos También Para que cada uno Podamos Elevar Esa otra súplica Que traemos en el corazón Presentársela al Señor Encomendamos un nuevo especial La salud Se nos ha pedido Días Por sus intenciones Encomendamos El eterno alcanso De Frecia Duarte En su vez Para máscua Karim Rodic Rosa Araña Bernardo Duarte Amanda Reyes Hermine Hernández Luis Salgado Elena Ingerista Hernández Fernando Rivas Georgina Osorio Juana Álvarez Isabel Salas Pedro Enrique Aspedu Juana Gutiérrez Juana Esparza Ponemos En las manos de Dios Para que así como un día Compartieron su muerte Compartan también Su resurrección Con estas intenciones Proviemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Madre bueno Acoge todo esto En la cena del Señor Te presentamos a ti Queridos y reinas Por los siglos de los siglos Amén Señor tú eres Nuestro Padre Que hay que Compartir Un mundo Nuevo Llega ya Que hay que Reconstruir Reconstruir Jesús La noche En que se dio A todos Dice así Tomar 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 Comer Mi cuerpo Es Por todos Yo lo doy Señor Tú eres Nuestro Padre Que hay que Compartir Compartir Para alabanza Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Entre todos Su santa iglesia Concedernos Concedernos Señor El Señor Nuestro Dios El justo y necesario En verdad El justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno Por Cristo El sumo Y eterno Sacerdote Pues el mismo Mientras cenaba Con los apóstoles En la noche En la última cena Para perpetuar El memorial San Bíjico De la Cruz Se entregó A sí mismo Como cordero Inmaculado Y sacrificio Perfecto De reconciliación Con este Venerable Sacrimento Alimentas Y santificas A los fieles Para que todos Los que habitamos En el mundo Seamos eliminados Por una misma fe Y congregados En una misma caridad Nos acercamos así A este sacramento Amirable Para que la abundancia De tu gracia Nos conduzca A la vida eterna Por eso Padre Todas tus criaturas El cielo Y la tierra Te adoran Entonando un cántico nuevo También nosotros Con los ángeles Y los cánticos Te lavamos Cantando Sin cesar Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo es el Señor Bendito 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 En nombre Bendito 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 En verdad, Padre, fuente de toda santidad, por eso le pedimos que santifiquen estos dones con la efusión del Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a entregar su vida, aquella noche a la pasión voluntariamente asistada, tomó pan, dándote gracias a Dios y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomé y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomé y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vino y el cáliz de salvación, y te dan gracias, porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos suministemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia, extendida sobre toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Don Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durvieron en la esperanza de la resurrección, en particular de quienes hemos mencionado, de nuestros familiares y amigos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, permítelos a contemplar la luz de tu ropa. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, que cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, con tu Hijo Jesucristo, compartir la vida ten y cantar tu salvación. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado de nuestros corazones de un modo especial en esta noche que Cristo, sacerdote, se dona a todos. Recemos juntos diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los malos y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es de ti, mi paz es de ti. No tengas en cuenta los pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Preparemos este momento, al que nos uniremos espiritualmente, cantando a Cristo, Cordero de Dios. Cordero de Dios, que en Cristo se peca todo el mundo, te entiendo de los siglos. Te entiendo de los siglos. Cordero de Dios, que en Cristo se peca todo el mundo, te entiendo de los siglos. Cordero de Dios, que en Cristo se peca todo el mundo, Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Feliz en los invitados a este paseo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Cada vez que te recibo, Señor, al corral de Dios, al corral de paz a en ti. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, te acerco un poco más aquí, porque en la búsqueda estás, mi Jesús, mi eterno, no estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí, de tanto amor entregarás en la cruz en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre da, tu alma y tu divinidad. Todo Dios escondido en tu paz. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más aquí, porque en la búsqueda estás, mi Jesús, mi eterno, no estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí. Unamos, especialmente en esta noche del Padre Santo, en la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ver al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo en uno de todo el día. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que, así como somos alimentados en esta vida, con la cena más cual de tu vida, también dedicamos un día, ser asociados en el banquete eterno. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, no es posible. Amén. Quisiéramos recordarles que mañana, día por el Santo, día por excelencia, ayuno y abstinencia, en atención a la entrega que Cristo hará por todos nosotros, ofreciendo su vida en la cruz, hagamos ese sacrificio. Y también quisiera invitar a que se pueda sumarse, si lo desean, lo hemos difundido por las redes sociales, mañana, conectarse a los ejes de la parroquia, porque a las 10 de la mañana, iniciaremos nuestro retiro espiritual. Regalémosle a Jesús, pero también regalémosle a nosotros mismos, un tiempo distinto, de silencio, de reflexión, que no siempre nos damos. Desde las 10 de la mañana, desde el preámbulo, en una jornada de retiro, y a las 3 de la tarde, a unirse también en vivo, para que adoremos a Jesús, que se entrega a esa hora por todos nosotros, en la cruz. Y así como hacemos comunión espiritual, en la Eucaristía, podamos darle también, espiritualmente, un beso a Jesús, aquella hora, mañana entonces, a las 3 de la tarde. Vamos ahora, a promocarnos en instantes, esta misa, vamos a preparar la verdad, como si fuera el lugar del monumento, que se llama, de la adoración, para que permanezcamos ante Jesús, como invitaba a Él, a los discípulos, en el huerto de Jerusalén. Quedémonos un momento más. Le decía Jesús, estén en vela, y oren, porque el Espíritu es animoso, más la carne es vela. Preparamos el altar, ustedes van a observar, que el Sagrario, va a quedar con la puerta abierta, enseñar, de prepararnos, a la gran entrega de mañana, y también lo saben, ¿verdad? No volveremos a consagrar, a celebrar la Eucaristía, sino hasta el sábado, por la noche, en la grapa.